¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Sombrero loco, ¿dónde decías que estaba el profesor ese, digo, el mago este que va a salvar a la persona Nicole y que la va a hacer grande de nuevo? ¿Dónde está? ¿En qué sitio? Pues hay una torre en el pueblo, lo que pasa es que no sé cuál. O sea, ¿pero no habías dicho que estaba por aquí en los conductos no sé cuántos? ¿O se te ha ido la olla? Sí, pero primero hay que buscarlo. Ya, pero a ver, que el pueblo no es por aquí, o sea, el pueblo es por la puerta esa de ahí, que por cierto, no sé quién ha puesto aquí 8.533 puertas, que mira, habrá aquí una puerta, luego aquí hay otra, luego aquí hay otra, o llega aquí una esquina que va hacia otro mundo extraño, pero fíjate, 1, 2, 3, 4, y todo esto está lleno de cosas. Pero bueno, no sé si aquí puedes ir tú bien o no puedes llegar hasta tan lejos. Todavía tomo el de país de la maravilla. Ah, vale, vale, pues a ver, entonces tú dices que en el pueblo está el mago este, ¿cómo se llama? ¿Merlí? ¿O Merlín? Sí, 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 está en una alta torre, no sé cuál porque luego no puedo pasar. ¿En una alta torre? ¿En el pueblo? Oye, Nicole. ¿Y qué es el mago? ¿Se dedica a visitar las ciudades o qué? Eso digo yo, pero fíjate. No, es que como es mago, pues puede viajar entre dimensiones, como ustedes. O sea, hace saltitos así en plan, fium, fium, fium. Y entonces si nosotros vamos al mago, ¿él no nos va a cobrar nada ni nada por arreglar lo que le pasa a Nicole? ¿O tiene una tarifa plana como el móvil? Yo le pongo ojito, le pongo ojito. No, tú, tú, ojitititito, porque es que eres muy pequeña, profesora. A ver, espérate, a esto que estamos aquí en plan hablando. Oye, sombrero loco, ¿cuántos likes tenemos que poner como reto, vale? Para que la persona Nicole vuelva a ser como era antes, o sea, grande, ¿vale? Como a la persona. Yo creo que 4.000 también. Pero que no vamos a llegar a 4.000 likes, estás colgado en la cabeza, hombre loco. Hombre, a ver. Yo estoy loco, estoy loco. Vale, vale, vale. Oye, que me voy. Oye, que acabas de volar. Te he visto volar. Como que pierde la gravidez de repente, ¿no ves que las cosas vuelan? Yo creo que el loco estoy yo, no él, pero bueno. A ver, a ver. Vale, entonces, 4.000 likes, todo el mundo va a darle like para que Nicole vuelva a ser lo que era antes. Así de guapa. Y de grande, y de, no sé, hermosa, guapa, te quiero. No sé, no me quieres. Pero bueno, mi niño, que es muy pequeña para ti. No, porque yo soy chale. No me quieren de adulta. ¿De qué me quieren entonces? Yo ya he pasado por ser de bebé. Yo te quiero, sea como seas, Nicole. Grande, pequeña, vieja, joven, guapa, fea. No sé, eres Nicole. Y yo te quiero mucho. Pero, ¿me estás llamando que si fuese fea me querrías igual? Sí, pero como no lo harías porque eres guapísima, pues me da igual. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué alumnos tan buenos tengo? Bueno, a ver, entonces, a ver, que nos estamos subiendo por las ramas. Entonces, si nosotros vamos al pueblo, supuestamente debería haber como una torre gigante, dice usted, donde hay un mago. Sí. Ajá, vale. Una torre. ¿De dónde hay una torre? ¿Una torre? Exactamente, Nicole. Una torre. Ah, vale, una torre. ¿A ti te suena algo de eso, Nicole? O sea, ¿sabes algo de una torre? Es que a mí no me suena eso para nada, eh. Estoy pensando en algo, pero no creo que sea eso. Bueno, a ver, nosotros vamos yendo porque, total... Vamos primero para allá. Sí, sí. ¿Y tú vienes o no vienes? ¿Ya no puedo pasar? ¿No puedo pasar de aquí? Pues nada, entonces, sombrero loco, muchísimas gracias por tu ayuda, ¿verdad? Eres un crack. De vez en cuando, pues, vendré a visitarte y nos echaremos uno FIFA o lo que sea, ¿vale? ¿Qué te parece? Si me desecháis, estaré por aquí, y por allí, y por algún lado de allá, ¿vale? Vale, 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 vale. Gracias, sombrero loco, gracias por la ayuda. Eres un crack. Chao, chao, chao. Chao, adiós, sombrero loco. Gracias por todo, guapo, sexy, titán, mastodonte. Venga, vámonos, corre. Corre, profesor y gozoñas, vamos. Déjame cerrar las puertas. Vale. A ver, no, esa la dejamos abierta misma, da igual, total. El profesor no va a salir ahí, digo, el sombrero loco. ¿Por qué lo llamamos profesor? Tengo un lapsus mental. Oye, está... Pasamos todo tiempo juntos al lunes. ¡Esta se abre al revés! Oye, mira, mira, mira. Esta se abre... Oye. Oye, qué raro. El arquitecto que los habrá puesto mal. Sí, no sé. Oye, que es muy extraño. Vale, vale. Esto creo que es la puerta principal. Por si acaso vuelve a pasar algo raro. Sí, para que no entre nadie, por si acaso. Vale, entonces, tenemos que llegar al pueblo. No te preocupes, yo te protegeré, profesora Nicole, ¿vale? Yo seré tu guardián, yo seré tu titán, yo seré tu soldado de tu guerrilla personal, ¿vale? Seré tu guardaespaldas, ¿vale? Vale. Y sí más gratis. O sea, ni me tienes que pagar. Bueno, sí. Me puedes pagar en besitos. ¿Qué te parece? Pero que tú eres un niño. ¿Pero qué? Me puedes dar un besito a la mejilla, ¿no? Digo yo. ¿O no? Bueno, eso sí. Dame un besito, dame un besito. Espérate. Gracias. Vamos a buscar ya que yo necesito ser ya grande. Ya, ya. A ver, tranquila, tranquila. A ver, es una torre. O sea, a ver, que yo sepa, este pueblo no es que sea la gran cosa, ¿no? O sea, hay, yo qué sé, un par de casas y esas cosas, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Los edificios más grandes son el edificio donde vivo yo, el edificio del colegio y el ayuntamiento y la iglesia. ¿La iglesia? Oye, yo nunca he ido ahí. ¿Dónde está la iglesia? Está por el ayuntamiento. Creo que está enfrente del médico. ¿Y la iglesia es en plan antigua o es grande? O sea, ¿es muy grande? Es media. ¿Es media? Yo pensaba que era calcetín. Vaya, por Dios. Vaya, vaya. A ver, entonces, el ayuntamiento era por ahí, ¿segura? Por allí. Oye, ¿y todo esto de aquí qué es? Es un mercadillo, ¿no? Este es el mercadillo. Charly, vives aquí, ¿no sabes qué pasa por aquí? Pero es que yo soy gamer, yo no salgo de mi casa. Like si sos gamer. Que todo el mundo le dé like si es gamer también. Pero no sé, a ver, si no salgo de mi casa, pues normal que no sepa dónde están las cosas. Pero eso ahora, ¿qué quieres que te diga? Hombre, yo sé que aquí está el McDonald's porque hemos venido varias veces aquí de Fetuki a Brijapenil. Sí, al McDonald's sí, ¿no? Claro, al McDonald's sí. A mí me gusta mucho. Me gusta comerme ahí 80 hamburguesas y luego pedirme un flurry con las ofertas que dan en el móvil. Dime. Charly, ¿puede ser eso? Oye, eso es una torre, ¿no? Sí, es una iglesia, pero es una torre. Vale, yo creo que tiene que estar ahí, tiene toda la pinta. Pero la cuestión es, ¿podremos entrar a la iglesia? ¿Podremos llegar hasta tan lejos? ¿Y si ahí no es, dónde es? Pero vamos, yo creo que es ahí, ¿eh, profesora? O sea, tiene toda la pinta. ¿Qué quieres que te diga? Oye, da todo miedo, ¿no? Oye, que hay aquí como tumbas. What the fuck? Sí, porque es un cementerio, Charly. No, es una iglesia, no un cementerio. Bueno, es un todo en uno. ¿Qué quieres que te diga? Pero esto no es una ciudad, profesora, es un pueblo. ¿Por eso? Vale, esto es el hospital, bueno, no sé si. Oye, es cómico, ¿no? Que esté el hospital en frente de la iglesia, ¿no? ¿No te parece un poco extraño? Redundante. Sí, la verdad que sí. Si mueres, ya puedes ir aquí en el cementerio. A ver, hola, hola, soy Charly. No grites, no grites, que me ve ese hombre tan bajito. Está aquí, está aquí, está aquí, el cura, el cura. Hola, señor cura, señor cura, hola. Que te vayas, que te vayas. Señor cura, hello, hello, do you speak Spanish? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿No puedo hablar con el cura o qué? Oye, creo que es el cura, ¿eh? No se te ve nada. ¿Me puede ver y piensa que soy algo raro? Es verdad. Sorry, sorry, señor cura. Pues si ni siquiera te mira. It was a mistake, ¿vale? No problem, my nigga. See you later, bro. Vale. A ver, a ver, a ver. Eh, 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 espérate, espérate, a ver. Sí, sí, esas pintas, esa barba. ¿Y esa barita? Yo no soy más. Tienes que ser tú el mago Merlín. No, 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 soy un simple feligrés que ha andado por aquí. ¿Qué, qué, 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 qué? Un simple feligrés. Un simple feligrés. Ah, hola, feligrés. Yo soy Charlie. Encantado. Perdón, espérate. Yo soy... Así, así. Martín, Martín. ¿Te amas Martín? Es que me habían dicho que había un mago llamado Merlín. Hola. Puede ser que me lo haya dicho mal y en realidad era Martín, no Merlín. ¿Quién te ha dicho eso? Pues un sombrero loco. Y no es broma, ¿eh? Ah, mi departo, mi departo de sombrero loco que vive en aquel árbol de allá. Sí, sí, sí. Es que a ver, te resumo, básicamente. Esto la gente no me puede reconocer, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pues mira, si te parece para que la gente no te reconozca. Vamos al parque. Vamos al parque. Vamos al parque. ¿Al parque? ¿Qué? Vamos a ir al parque. Vamos arriba, ¿no? Un lugar más discreto. Pero esto, ¿qué va a ser discreto un parque? ¿Tú estás loco? ¿Qué va a ser discreto conmigo? ¿Usted me ha visto? Claro, sí, sí parece un Playmobil. ¡Hala! Parece que te has tomado una de las pociones que le ha dado la Reina Roja. Exacto, exacto, exacto. Por eso venimos aquí. Y resulta que se ha tomado una poción y se ha vuelto pequeña. Entonces necesitamos una cura para su enfermedad y que vuelva a ser una profesora. Porque es lo que es una profesora, no es una niña, ¿vale? Sí, yo soy de tu tamaño. Porque es que lo necesitamos más que nada porque nos vamos a casar. Y eso. ¿Qué? Nos vamos a casar, ¿no? ¿No me había jurado amor eterno, profesora? Bueno, bueno, bueno. Sube por arriba. Vale, 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 mejor. Es que si vamos al parque, no sé, eso de discreto tiene poco. A ver, por último. Has intentado hablar con el cura. El cura está hipnotizado. Por eso está hipnotizado. Pero el cura no es español. Me ha dicho hello. Pero está hipnotizado. Ah, por eso solo dice hello. Sí. Ah, vale. Hola, soy el cura. Hello, my friend. Hello. Es que si no me dejan entrar aquí, obviamente. Yo soy un mago. So, ¿quién o no estáis? ¿Ya? ¿O no? Espera a ver. Ahí estoy, inglés. Yo soy yo, lo importante. ¿Qué tal te te das la gesta? Eso, eso. Vamos a curar ya a la profesora. Oye, más arriba hay algo más. ¿Estáis por aquí? Pero... Oye, ¿qué me has metido en el calero? ¡Maldito! ¿Qué haces? ¿Me quieres meter en la posis? ¿Para que se me beba todo ahí la profesora o qué? ¿Te he pillado, eh? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué me has querido meter dentro de la cacerola? ¿Para ser un cuchero? Que no soy un pollo, soy un niño. Me llamo Charlie, ¿vale? Soy Charlie. A ver, a ver. Por favor. Oye, ¿qué se ha puesto a llover? What the fuck. Por favor, señor. Oye, me recuerda a Dumbledore. No sé. Harry, Harry. ¿Es tú, Harry? Harry Potter. Ya, ya sí, espérate. El Ingrid es secreto, profesor. O sea, mago. Tiene que ser un poco el zumo de papaya. El zumo de papaya, eso. El zumo de papaya. Tienes que buscar zumo de papaya. No, 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 échale. Échale ahí zumo de papaya. A ver, a ver, a ver si me queda. Alejaro, alejaro. No va a aparecer. Atrás, 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 profesor. Cuidado. Espérate aquí dentro de la caja. Vale, échale ahí zumo de papaya. Vale, ¿todo listo, profesor? Un poquito más. Mamía. Es el profesor Martín. Bueno, pues mago. Mago, perdone. Es que llama a profesor a todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga? Es mi manía. ¿Todo listo? No sé. Pase, pase. ¿Ya está? Échale un poquito de poción a la niña. A ver si crece. Vamos, vamos, vamos. A ver. Huele como a... Niña. A ver, a ver. Ay, huele como a cuda. No pasa nada de Charly. No le ha pasado nada. Vamos. Martín. A ver con esta. Pero cuidado, no voy a decir que me la tiras a mí y me vuelva yo ahora más grande. Dale, dale con la varita. Dale con la varita. ¿Qué es esto? Me siento extraña. Esto no es... ¿Qué demonios? ¿Qué tiene alas? Pero que ya me estás botando, por favor. ¿Qué tiene alas? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, un poco de tranquilidad, un poco de tranquilidad. Vaya caca de mago. No sabe ni hacer una poción como Dios manda. ¿Cómo que caca de mago? Pues sí. Queremos hacerla grande y le has puesto unas alas. A ver. No sé qué concepto de hacer grande una persona tiene, es crack. En online. A ver, a ver, a ver. Un poco de tranquilidad, un poco de tranquilidad. A ver, yo me quedo quieta para que me lances bien. Lánzala, lánzala. A ver. Lánzala, lánzala. Ahí. Vamos. ¿Qué? Vamos. ¡Sí! ¡Nicor! ¡Nicor! ¡Hola, profe! ¡Hola! ¡Te quiero dar un besito! ¡Vamos a casarnos! ¡Bien! ¡Mua! 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 Ya, ya, hay besitos. No, hay, no. Ya has vuelto, profesora. Por fin, ya podemos ser felices. Gracias, Mago Martín. ¿Cómo te lo puedo pagar, amigo? ¿Qué necesitas? Dios. Unas monedas de oro. ¿Unas monedas de oro? ¿Tú tienes su esto? Pues yo no tengo nada. Soy un niño. Mi padre se me ha mandado la paga. Nada gratis en esta vida, querido. Si no... No, tome, tome. Tome mi... Esta es mi tarjeta. Mire, esta de aquí es mi tarjeta. A ver, espérate, no la encuentro. Oye, pero... Bueno, da igual. Págalo en dinero o... ¡Oye, mi tarjeta de visita, señor! ¡O págale en carne! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito con el caso hoy! ¡Está muy necesitado, vieja verde! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal!